Saludos hermanos y hermanas de batalla, hoy quiero hablaros un poco sobre los Eldar. Con este vídeo sobre los diferentes mundos de los Eldar haremos un breve recordatorio a la historia de esta antigua raza y de paso veremos el estado actual en que viven dentro de sus mundos astronave. Antes de ver cómo son los mundos astronave, explicaré cómo eran los mundos ancestrales, los mundos exoditas y los mundos vírgenes y ya al final del vídeo nos adentraremos en todo lo relacionado con los mundos astronave. Un saludo muy especial a los mecenas del canal, quienes hacen posibles estos vídeos. Si tú también quieres formar parte de mi canal, visita mi página de Patreon. Además, al unirte participarás en el sorteo mensual de miniaturas de Warhammer. Mundos Ancestrales de los Eldar Los mundos ancestrales fueron los planetas originales de la raza de los Eldar, los primeros en ser colonizados al alzarse con el poder hace decenas de miles de años. Los planetas son conocidos hoy en día como mundos ancestrales en honor de la anciana diosa Eldar, Moray Heg. Cuando los mundos del centro del imperio de los Eldar fueron abrumados por la brecha en el tiempo y espacio, conocida como el Ojo del Terror, no fueron destruidos. En su lugar, fueron sumergidos en la disformidad y alterados de una manera muy horrible. Así, se convirtieron en la morada de demonios y otras repugnantes entidades del caos. Estos mundos siguen existiendo en ese limbo atemporal, medio en la realidad y medio en el Inmaterium. En este ambiente, ambos, tanto mortales como demonios, pueden sobrevivir, y las leyes físicas que rigen estos universos se mezclan con las infinitas posibilidades del caos, produciendo paisajes infernales de pesadilla. En estos mundos, los cielos arden con fuego, los ríos corren hasta estados de sangre, y los mortales sufren tormentos interminables al antojo de sus amos demoníacos. En verdad, el término mundos ancestrales es, hoy en día, sinónimo de mundos demoníacos. Para los Aeldari, estos mundos son conocidos como los mundos brujos. Según las tradiciones de Eldar, los mundos brujos todavía conservan algunos de los mayores tesoros de los Aeldari, a pesar de los cambios que el caos les haya causado. Incluso se dice que hay mundos brujos donde todavía hay a Eldar y vivos, aunque si todavía se parecen a sus parientes, eso es otro asunto. Se sabe que los vagabundos Asurjani pisan los mundos brujos en busca de algunos tesoros perdidos o de amigos desaparecidos. Los Eldar que se adentran en los mundos brujos raramente regresan, y aquellos que lo hacen a menudo están malheridos en su mente y espíritu, tanto que pronto buscan el consuelo de los circuitos infinitos, es decir, la muerte. En la actualidad, son el dominio de los dioses del caos y de sus esclavos, junto con muchos Eldar que llegan atrapados en el sector desde la caída de los Eldar. Dichos mundos retienen una importancia capital para los Eldar, ya que son la única fuente conocida de joyas espirituales. Sin embargo, los viajes a los mundos ancestrales implican penetrar en los lugares más peligrosos de la galaxia, y como bien he dicho, muchos de los que se atreven a acercarse a los mundos ancestrales jamás regresan. Aparte de las joyas espirituales, muchos otros artefactos valiosos de la antigua civilización de los Eldar sobrevivieron a la caída, y siguen encontrándose en los mundos ancestrales. Mundos exoditas Los mundos exoditas son aquellos que fueron poblados por los Eldar que huían de la creciente perversión de su raza justo antes de que se produjera la caída. Estos Eldar, conocidos como exoditas o exiliados, viven en estos mundos salvajes que son primarios y muy peligrosos. Los mundos exoditas no han cambiado demasiado desde que fueron colonizados por primera vez. Los Eldar que habitan en ellos han aprendido a cultivar sus alimentos y explotar otros recursos naturales de estos mundos. Los materiales psicoplásticos necesarios en la tecnología de los Eldar son muy raros y preciosos en estos planetas remotos, por lo que los exoditas se ven obligados a utilizar otro tipo de sustancias, empleando métodos más sencillos y trabajo físico. Los Eldar de los mundos astronaves consideran que los exoditas son rústicos y primitivos, eso sí, vigorosos y salvajes de una forma bastante impropia a sus introvertidas sociedades. Los habitantes de los mundos astronave y los exoditas viajan entre sus dominios, pero su diferente punto de vista mental y su forma de vivir demuestran que ambas sociedades tienen preocupaciones muy diferentes. La senda de los Eldar que determina la forma de vida en todos los mundos astronave, no la determina de la misma forma en los exoditas. Por esto, parecen todos individualistas y salvajes en comparación con los demás Eldar, ya que tienen una menteridad más independiente y aventurera que sus primos lejanos. Los exoditas pueden sobrevivir de esta forma porque están muy alejados del ojo del terror, el agujero en el tejido espacial que todavía actúa como foco psíquico para la estructura e influencia de Slanish. Esto no es suficiente para protegerles, pero sí que es un factor muy importante. Lo más importante es que las sociedades exoditas son más rigurosas y físicas que las de los mundos astronave. Mientras los mundos astronave se adhieran al pasado e intentan preservar todo lo que pueden de su destruida civilización, los exoditas han abandonado sus antiguas tradiciones para exigir una forma de vida más sencilla y duradera. De esta forma, sus mentes son más resistentes y previsoras, aunque no tan sutiles y definitivamente menos poderosas que las de los Eldar de los mundos astronave. Sin embargo, así han sobrevivido, y de todos los Eldar son los que más posibilidades tienen de seguir haciéndolo. Los mundos exoditas son planetas salvajes y a menudo muy peligrosos. Los ríos rugen libremente en sus llanuras. Grandes bosques cubren miles de kilómetros de tierra virgen. Los pocos y pequeños asentamientos coexisten con bestias salvajes de todo tipo. Los exoditas son demasiado pocos números para interferir en este equilibrio natural. Sus pequeños asentamientos son simples y están muy dispersos para evitar ser encontrados. Muchos de estos asentamientos incluso están habitados solo durante un par de meses al año, ya que muchos de estos mundos exoditas son nómadas y se mueven de un lugar a otro, siguiendo las estaciones y los rebaños de bestias salvajes. Como en la antigüedad, calculan sus migraciones para poder llegar a los campamentos al final del verano y así cosechar los cultivos plantados en primavera, permaneciendo en ellos hasta el momento de plantar los cultivos del siguiente año y volver a desplazarse. Las criaturas salvajes que viven en esos mundos son numerosas y variadas. La mayoría de ellos son el hogar de grandes rebaños de megadones y otras bestias gigantescas que los exoditas denominan dragones. Es posible que estas criaturas fueran antaño originarias de una única región en concreto, pero los primeros colonos las extendieron por todos sus planetas y ahora son muy comunes. Los exoditas siguen los rebaños de dragones mientras estos pastan en los infinitos prados de las grandes llanuras. Conduciendo adecuadamente los rebaños, los eldar pueden vivir de ellos, comiendo su carne e incluso bebiendo su sangre y utilizando su piel para confeccionar ropas y cuero. Aunque este estilo de vida es primitivo en muchos aspectos, los exoditas cuentan con muchos artefactos de tecnología avanzada y todos están familiarizados con los materiales sofisticados que son utilizados en los mundos astronave. Simplemente los exoditas han elegido vivir así y esta forma de vida ha resultado ser tan adecuada como la de los demás eldar. Los exoditas se puede decir que son un pueblo tribal y cada tribu obedece solamente a la tribu que domina la zona, que a su vez obedecerán al rey del planeta y a su tribu real. Puesto que existen relativamente pocos eldar, casi no hay disputas territoriales. De esa forma, las guerras entre tribus son poco habituales, pero aún así hay escaramuzas entre jóvenes caballeros dragones muy frecuentemente. A pesar de vivir así de aislados, las guerras y las batallas no son raras en los mundos exoditas. Las incursiones orcas son una amenaza constante y los colonos humanos no respetan los territorios dominados por los eldar. Entre sus enemigos más persistentes pueden encontrarse los humanos de los mundos caballeros, que están muy relacionados con los planetas exoditas. Las batallas entre los gigantescos caballeros imperiales y los valientes caballeros dragones de los pueblos exoditas son siempre violentas y destructivas. A pesar de que los eldar parece que están confinados en un mundo salvaje y muy primitivo, no pierden la delantera y son capaces de atacar. Utilizan la telaraña para llegar a los mundos caballero, donde sus ataques acostumbran a ser tan destructivos que los planetas quedan posteriormente abandonados. Debido a que sus mundos son el hogar de los espíritus de sus muertos y el refugio contra la depredación del caos, los exoditas luchan ferozmente por proteger a sus planetas. Abandonar uno de estos mundos es como abandonar las almas de sus antepasados a la disformidad, ya que sin la constante renovación del espíritu del mundo, éste iría decreciendo lentamente, haciéndose vulnerable. Ésta sería sin ninguna duda la peor de las pesadillas para los exoditas, y en verdad ya ha sucedido varias veces en el pasado, por lo que sigue siendo un riesgo siempre presente. Mundos vírgenes Los mundos vírgenes son planetas que la raza eldar hacía habitables para su posterior colonización, pero éstos quedaron aislados y olvidados al producirse la caída. Durante el auge de su civilización, los eldar colonizaron infinidad de nuevos mundos. Descubrieron cómo transformar lugares yermos y sin vida en planetas aptos para vivir en ellos, de tal modo que la vida floreció en cientos de lugares antes inóspitos que se convirtieron en paraísos perfectamente colonizables. Sin embargo, la mayor parte de estos mundos fueron destruidos durante la caída, ya que fueron ebullidos en el ojo del terror. La onda expansiva psíquica procedente de la grieta del espacio disforme aniquiló a sus habitantes o los transformó en cosas horribles, que sería mejor no mencionar. Cuando los planetas eldar fueron destruidos, había muchos mundos situados en los lejanos límites del espacio, en los que se había iniciado el proceso de rehabilitación, pero que todavía no estaban listos para ser colonizados. Estos mundos quedaron indemnes tras la caída y siguieron desarrollándose según los planes de los eldar. En la actualidad, los eldar se refieren a estos planetas habitables como los mundos vírgenes o los mundos de Líliath, en honor a la diosa lunar de la cultura de los eldar. Según los eldar, los mundos vírgenes les pertenecen porque fueron creados por sus antepasados antes de que ellos los colonizaran. Desde entonces, muchas otras razas han descubierto multitud de estos mundos vírgenes y se han asentado en ellos, sobre todo en el imperio de la humanidad. Los eldar consideran dichos asentamientos una invasión de su territorio, por lo que la colonización de un mundo virgen suele ser la causa más común de enfrentamientos entre eldar y la humanidad. Mundos astronave Antes de la caída de los eldari, los mundos astronave eran enormes naves estelares comerciales de los eldari. Eran comunidades independientes que abelgaban a cientos de familias eldari mientras viajaban por la galaxia. Las misiones comerciales podían llevar a los mundos astronave miles de años luz más allá de las fronteras del imperio eldari, separando la comunidad de los mundos natales eldari durante siglos. Por eso, cada mundo astronave estaba construido para albergar todas las comunidades de un mundo natal de los eldar. Estas colosales naves espaciales viajarían a través de la galaxia usando la telaraña, comerciando con las muchas razas inteligentes de la galaxia que encontraron antes de regresar, siglos después, a los mundos natales de los eldari. Los mundos astronave viajan muy rápido ya que contienen puertas de la telaraña que conectan túneles a través de esa dimensión laberíntica que se encuentra entre la disformidad y el espacio real. La telaraña une los mundos de las naves entre sí, así como también miles de planetas dispersos por el territorio del perdido imperio eldari, lo que permite a la dispersa civilización de los eldari cierto grado de cohesión. Eso significaba que las comunidades de un mundo astronave ya habían desarrollado un fuerte sentido de independencia y autosuficiencia desde el corazón de su civilización, una independencia que les impidió ser infectados por la creciente decadencia y el hedonismo sádico que consumió su especie hasta llevarlos a la caída. Debido a que un mundo astronave podía volver al resto de la civilización solo tres o cuatro veces en mil años terrestres, les resultaba fácil sentir la degeneración de la sociedad eldari, mientras que para los propios eldari en su conjunto, el lento declive era demasiado gradual para darse cuenta. A medida que se acercaban los últimos momentos que conducirían al cataclismo que sería llamado como la caída de los eldari, las poblaciones de los diversos mundos astronave regresaron al corazón del imperio eldari, encontrando sus mundos ya en ruinas y desgarrados por la orgía de perversión que anunciaba el nacimiento del dios del caos Slánex. Los habitantes de los mundos astronave estaban horrorizados por los cambios en la sociedad aeldari. Los videntes aeldari que se habían quedado atrás y sin corromper solicitaron la ayuda de los mundos astronave para emprender el esfuerzo titánico de salvar a su gente. En cada mundo ancestral de los eldar se creó una nave gigantesca construida a base de hueso espectral y era tan grande que prácticamente era del tamaño de un planetoide. Los últimos eldar sin corromper de cada mundo fueron embarcados junto con obras de arte, plantas y animales y todo lo que se pudo salvar. En esos mundos astronave, como se los llegó a conocer, empezó el último éxodo de los eldar y suerte que fue justo a tiempo. La onda expansiva psíquica del despertar de Slánex atrapó a algunos de los mundos astronave y los destruyó junto con los mundos natales de los aeldari. Mientras tanto, otros fueron puestos en órbita alrededor de la grieta disforme del Ojo del Terror, la cual había sido recién formada en el momento del nacimiento del Príncipe del Placer. Algunos mundos astronave sobrevivieron durante miles de años terrestres antes de que su gente finalmente se desvaneciera y muriera. Debido a que la telaraña es laberíntica e imposible de mapear con precisión, muchos mundos astronave están efectivamente perdidos y aislados de la mayor parte de la civilización aeldaria restante. El resto de mundos astronave vaga por toda la galaxia a día de hoy. Su número exacto es incierto, ya que el contacto con ellos y entre ellos puede ser difícil e intermitente. Imagino que si habéis llegado a esta parte del vídeo os gustan mucho los Eldar. Por eso me gustaría contaros que actualmente la facción más poderosa de Warhammer son los Arlequines, con un 61% de victorias en los torneos. Casi nada, ¿eh? Si os gustaría utilizar este ejército a nivel competitivo, tenéis que visitar Kingdom War Games. Allí podréis conseguir un ejército de Arlequín al mejor precio. Os dejo un enlace en la descripción del vídeo y otro en un comentario fijado. Durante miles de años terranos después de la caída hasta el día de hoy, los mundos astronave están habitados por los Asurjani, es decir, aquellos supervivientes Sildari que nunca fueron corrompidos por Slanes. Los mundos astronave han crecido mucho en tamaño desde la caída, cuando se convirtieron en los mundos santuario del pueblo a Eldarí. Ahora son aproximadamente de 10 a 100 veces más grande, tanto en volumen como en tamaño de población que antes de la caída. Podría decirse que son mundos artificiales, cada uno de ellos con un biosistema autónomo, áreas boscosas y naturales, así como también urbanizadas. Estas áreas naturales brindan una atmósfera respirable para el mundo astronave y también los recursos renovables necesarios para toda la vida. La mayoría de los mundos astronave contienen biodomos especiales que albergan plantas y vida silvestre de su mundo natal original, y los Asurjani los cuidan y preservan cuidadosamente como los últimos vestigios de lo que han perdido. Cada Asurjani de un mundo astronave es un guerrero altamente entrenado. En la batalla, estos ciudadanos soldados son conocidos como guardianes y forman la milicia defensiva de los mundos astronave. Los mundos astronave son reinos políticos independientes que a veces actúan en cooperación con otros mundos astronave de los Asurjani, combinando sus fuerzas militares y actuando de manera concentrada para lograr un objetivo común o si no, para comerciar e intercambiar conocimientos. Por lo general, se ofrecerán y aceptarán ayuda y consejo unos de otros, aunque a veces los desacuerdos hacen que se enfrenten entre sí en el campo de batalla, siendo este siempre el último recurso, ya que una sola vida de un Asurjani es irreemplazable para los mundos astronave. Los exoditas a Eldari a menudo comercian con sus contrapartes Asurjani y creen que los Asurjani todavía están demasiado cerca de las viejas formas de decadencia para su propio bien. Sin embargo, los Asurjani siempre juegan un papel muy importante en la sociedad de los Eldar. Es verdad que son las comunidades militarmente más fuertes y por tanto se encargan de proporcionar cierta protección a toda su raza. Las poblaciones de los mundos Los mundos astronave probablemente comprenden la mayoría de las especies Eldari sobrevivientes de la galaxia en el milenio 41, aunque es imposible decir cuántos Eldari hay en total dispersos por toda la galaxia. Los mundos astronave son sin duda la sede de la industria, tecnología y cultura restante de los Eldari, ya que contienen los únicos vestigios de sus mundos natales originales. Los mundos astronave son todos increíblemente antiguos, cada uno de la época de la caída. Fueron construidos por individuos visionarios que previeron la llegada de este desastre. De esta forma, cada uno es único y desde la caída la mayoría se han perdido o destruido. Aquellos que perduran han permanecido intactos desde esa época antigua y unos pocos afortunados han crecido, ya que sus habitantes han sabido cómo prosperar. Cada mundo astronave original se construyó a partir de un núcleo de hueso espectral conocido como circuito infinito y por el cual fluyen los espíritus de aquellos habitantes que han pasado más allá del mundo mortal. Un mundo astronave, además de ser el hogar de su especie, es el lugar de descanso de sus ancestros. La pérdida de uno de ellos es una tragedia tan grande para la raza que no se podría ni imaginar. Las ocasiones en las que ha sucedido han sido los escenarios de algunas de las batallas más épicas en la historia registrada de toda la galaxia. Debido a su inmenso tamaño, cada mundo astronave individual posee varias flotas de batallas estacionadas en puntos convenientes a lo largo y ancho del mundo astronave mientras va viajando por el espacio. El número de naves que componen cada flota oscila entre 10 y 20 y todas están al mando de un almirante a Eldar, aunque inevitablemente también necesitarán el apoyo y consejo de los videntes del mundo astronave, quienes son los que mejor saben guiar todos los cursos de acciones de los Eldar, por eso son los videntes. Las naves de los Eldar son tripuladas por guerreros Eldar que han elegido la senda del navegante, simbolizada por las plumas azules y blancas del mito Eldar que sirve de guía a los Eldar hacia el sur y el oeste en los mares. Los timoneles y pilotos son navegantes especialistas de la senda y cada uno proporciona valiosos conocimientos como parte de una tripulación de una nave permitiendo que los Eldar sepan cómo navegar perfectamente a través de la telaraña con una maestría incomparable. Hay varios mundos astronave de gran renombre y os los quiero nombrar. Alaitok En las fronteras de la galaxia y en el borde del espacio conocido se encuentra el mundo astronave Alaitok. Los Eldar de Alaitok son fanáticos en su guardia contra el toque de Slannish más incluso que otros Eldar de mundos astronave. Por esas razones muchos de sus ciudadanos deciden en cierto momento abandonar los estretos confines de la nave y partir o en solitario o en pequeños grupos. Siempre regresarán en el momento de gran necesidad. No obstante y por eso todos los ejércitos de Alaitok incluyen siempre una cantidad sustancial de exploradores. Althansar Durante mucho tiempo se creyó que Althansar un pequeño mundo astronave que había estado en el borde de la onda expansiva había sido perdido en el ojo del terror con el resto de los mundos natales de los Eldar. Sin embargo ha habido avistamientos e incluso informes de su participación activa en la reciente decimotercera cruzada negra de Abaddon así que ahora hay incluso dudas sobre su destino real. Vieltán Vieltán era el más marcial de todos los mundos astronave y estaban decididos a reforjar el imperio de los Eldar. La fractura de Vieltán fue un suceso traumático que sacudió toda la galaxia. Durante una cataclísmica batalla en la que los Eldar del mundo astronave y los Innalis se enfrentaron a los demonios de Slannis Vieltán se quebró en varias naves fragmento dejando el casco del mundo astronave y su circuito infinito en ruinas. Esto liberó suficiente energía mortal para dar vida a Inéaz el dios Eldar de los muertos y naciendo de esta forma la única esperanza que tiene los Eldar de acabar con Slannish. Illanden El mundo astronave Illanden fue antaño uno de los mayores y más prósperos de todos los supervivientes a la caída. Sin embargo su rumbo le hizo interponerse en el camino de la invasión tiránida y el mundo astronave casi fue destruido en las subsiguientes batallas. Hoy día muchas de sus secciones aún están en ruinas y la población es muy escasa. Esto obliga a Illanden a recurrir a sus caídos invocando más guardias espectrales y señores espectrales de lo normal para apoyar a sus hermanos cada vez menos numerosos. Saimhan podría decirse que es uno de los mundos astronave más bárbaros y salvajes y sus guerreros favorecen los ataques rápidos y las batallas móviles. Organiza regularmente a sus tropas en escuadrones de gravíticos y motocicletas a reacción conocidos como los jinetes salvajes y por ello es famoso por la velocidad y ferocidad de sus ataques. ULTHWAY Este es uno de los mundos astronave más grandes que existen. Fue atrapado por la gravedad del ojo del terror y ahora orbita a su alrededor. Por tanto se enfrenta al peligro constante de ataques e incursiones del caos y ha servido como un bastión contra los poderes oscuros durante miles de años. La guerra y el riesgo constantes han endurecido a sus ciudadanos y mantenido una milicia permanente conocida como los guardianes negros. Además su proximidad al ojo del terror también ha provocado la aparición de un número inusual de psíquicos. Hasta aquí todo lo que puedo decir sobre los mundos astronave. Si tenéis tiempo decidme en los comentarios que queréis ver próximamente. Por mi parte podría hacer algún vídeo sobre demonios o sobre cualquier otra cosa que se os ocurra. Un saludo a todos y todas y me despido de vosotros hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!